El juzgado séptimo de Instrucción de San Salvador resolvió este miércoles enviar a juicio a la ex primera dama Analigia de Saca, a César Funes y a Ricardo Lemus por el delito de lavado de dinero en una red dirigida por el expresidente Elías Antonio Saca. No, ella desde el inicio de la acusación la fiscalía le estaba solicitando el sobreseguimiento definitivo por las agrupaciones ilícitas, únicamente se le estaba acusando por el delito de lavado de dinero. Sobreseguido definitivamente por eventos de lavado y también por agrupaciones, aperturó a juicio por algún evento de lavado. Digo algún evento de lavado porque no especificó cuál de los seis eventos acusados eran, de manera que el acierto en derecho de parte del juez ha sido sobreseguido. Analigia de Saca deberá enfrentar juicio luego de no haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía para un proceso abreviado. El acuerdo contemplaba la confesión de haber lavado 22 millones de dólares de fondos públicos a cambio de una condena de tres años de trabajos de utilidad pública y a devolver 17 millones de dólares al Estado. Sin embargo, el acuerdo no se concretó debido a que Mixco de Saca no aceptó la devolución argumentando que no cuenta con esa cantidad de dinero porque todos sus bienes han sido intervenidos. Otras 10 personas que eran procesadas por el mismo caso fueron sobreseídas. Lo que sucede es que la representación fiscal al presentar la acusación solicitó el sobreseguimiento definitivo por las agrupaciones ilícitas. Entonces ahora él se pronunció sobre esa petición que Fiscalía había hecho en cuanto a ese delito, luego el delito de lavado de dinero que era el que se les estaba atribuyendo. Este es un informe de la prensagrafica.com